Mundo Curioso Mi mamá va a morir el domingo a las 7 y está feliz. Últimas horas de la mujer que conmueve al mundo. El hijo de Marta Sepúlveda, la colombiana de 51 años que padece una cruel enfermedad y eligió cómo morir, la acompañará hasta el final. Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno. Va a morir el domingo a las 7 y está feliz, dijo su único hijo, Federico, a la cadena de noticias BBC Mundo. Yo lo veo como el acto de amor más grande que he hecho nunca en mi vida, porque yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo, en cualquier condición, pero sé que ya no vive, sobrevive. Ahora estoy enfocado en hacerla feliz, en hacerla reír, en pasar un rato de diversión, cuenta el joven de 22 años, que al igual que los 11 hermanos de Marta apoyan la drástica decisión de la mujer. Ella no concebía la vida postrada en una cama. El final de la esclerosis lateral amiotrófica es sin poder hablar, sin poder tragar, es algo sumamente doloroso e indigno para ella. A principios de 2021 ya empezó a perder fuerza en las piernas, a requerir apoyo para caminar en distancias más o menos largas, incluso dentro de casa, para ir al baño, dijo Federico.